En este vídeo os voy a enseñar cómo hice estos meseros de madera con forma de animales para una boda. Bueno, pues como os digo en el título del vídeo, estos meseros los he hecho con Cricut. Entonces lo primero que he hecho ha sido buscar las siluetas de los animales. Les he quitado el fondo. Y las he cargado en la aplicación de Cricut. Una vez que tenemos las siluetas de los animales, dependiendo del tamaño que lo quieras hacer, pues ajustas el tamaño. En mi caso lo he hecho entre 10 y 13 centímetros, dependiendo de la figura, si era más ancha o más alta. Y luego lo que he hecho ha sido ponerle un palito para clavarlo en los maceteros. Esto lo he hecho con la figura que estáis viendo. Y lo que he hecho ha sido ponerla encima de la imagen y fusionar las dos figuras. Y luego he ido haciendo lo mismo con el resto de animales. Y bueno, en esta ocasión el palito lo he hecho de nuevo porque ya había funcionado la otra figura. Pero pues la mayoría lo que he ido haciendo ha sido ir copiando y pegando el palito para que tengan más o menos todo el mismo tamaño. Por último, a mi me gusta cuando voy a cortar este tipo de material, que es valioso y que no quiero equivocarme. Me hago una guía con el tamaño del material para poder aprovecharlo al máximo y no equivocarme. En este caso yo tenía unas láminas de 20x30 de madera por 1,6 milímetros. Y entonces hice un rectángulo de ese tamaño y puse la figura dentro de manera que aprovechase y encajase la tos. Bueno, y una vez que ya lo tenemos organizado, lo adjunto para que todo quede organizado en la plantilla de la misma disposición que ya lo había puesto, en el lienzo. Y configuro el material, los tamaños, la cuchilla correspondiente y lo voy a cortar. El siguiente paso consiste en preparar el material. En el caso de las láminas que yo tenía de madera, era de 20x30 y le he puesto una plantilla cuadrada. Y lo he asegurado con cinta de pintor, porque la verdad es que se mueve bastante. Aunque le he puesto la alfombrilla de agarre fuerte, se me acaba moviendo. Entonces hay que asegurarla lo máximo posible. Una vez que ha terminado de cortar la Cricut, y siempre que hayas comprobado que el corte está bien hecho, descargamos el material y retiramos la lámina de la alfombrilla con cuidado. Porque a veces, si tiene demasiado agarre la alfombrilla, se puede partir la figura que has cortado. Dependiendo del material, sobre todo si es madera de balsa. Esta se supone que es madera de tilo, porque la he comprado en Amazon y pone que es de balsa, de tilo, de todas las maderas. Pero bueno, me la cortaba relativamente bien. Simplemente había que al final apretar un poquito, porque no lo cortaba al 100% por más pasadas que le diera. Pues así han quedado las figuras. Y el siguiente paso que yo he hecho ha sido ponerle el nombre de la mesa con vinilo. Que esto no lo cuento en el vídeo, porque es como una cosa básica de la Cricut. Pero si os interesa, pues puedo hacer un vídeo de cómo corto las etiquetas. Y así es como quedaron finalmente los meseros. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!